El universo está lleno de millones de cuerpos celestes, y estamos acostumbrados a que desde pequeños nos enseñan todos los planetas del sistema solar. ¿Pero sabías que hay millones de planetas allá afuera? Pues te vengo a contar los 7 planetas más extraños del universo. Número 1. Planeta Osiris. Este planeta tiene un nombre sumamente complicado, el cual es HD 2095458, pero decidieron bautizarlo como Osiris, debido a que es uno de los planetas más interesantes para investigar, ya que tiene algo que lo hace único, que es que tiene una cola como si dejara una estela al momento de moverse. Esto se debe a que tiene una atmósfera compuesta por hidrógeno, oxígeno y carbono, lo que ha hecho que genere evaporación. Literal es un planeta que se está desintegrando lentamente por la radiación, y deja una cola de más de 200.000 kilómetros de largo, es un fenómeno que se admira cada día, ya que se ha calculado que este planeta ya ha perdido casi el 10% de todo su tamaño. Número 2. Anillos sin fin. El nombre de este planeta es J1407b, y si te estás preguntando por qué estos nombres raros, imagina todos los planetas y estrellas encontrados. Se te acaba la imaginación con los primeros 100, y son miles de millones. Pues continuando con este planeta, que está a menos de 500 años luz de la Tierra, este es un planeta que tiene anillos como Saturno, pero con una extensión 640 veces más amplia. De hecho, para que lo puedas dimensionar, si cambiáramos este planeta por nuestro Saturno, podríamos ver todos los anillos desde la comodidad de nuestra ventana, incluso hasta más que la Luna. Pero no te preocupes Saturno, no te vamos a cambiar por nada. Número 3. El huevo. El planeta llamado Wasp 12b, es un planeta que está sumamente cerca a su estrella. Tan cerca, que solo tarda un día en dar la vuelta. O sea, imagina que puede celebrar año nuevo todas las noches. Pero eso no es lo más impresionante. Lo que tiene este planeta, es que debido al exceso de gravedad que recibe por la cercanía a su estrella, el planeta no es redondo como normalmente lo son, sino que es el único planeta que tiene forma de huevo. Número 4. El planeta antiguo. Todos hemos escuchado, de alguna forma u otra, de la teoría del Big Bang. Pero también sabemos que después de que sucedió, tuvo que pasar mucho tiempo para que el primer planeta se formara completamente. O eso es lo que creíamos antes. Porque algo pasó con este planeta, llamado B162026b, que se estima que tiene una edad de 13 mil millones de años. Solo para que dimensiones, el Big Bang sucedió hace 13.8 mil millones, y la Tierra apenas 4.6 mil millones de años. Literal una tercera parte. Lo cual se ha vuelto algo inexplicable. Porque de hecho, alrededor de este planeta, hay registro de dos estrellas, como nuestro Sol, que ya han muerto de tanto tiempo que ha pasado. Imagina todo lo que le ha tocado ver a este planeta. Número 5. Frío o calor. ¿Alguna vez has escuchado que las personas de más tamaño soportan más el frío? Pues este puede ser el caso de HD 106906b. Ya que este es un planeta ubicado 21 veces más lejos de su estrella que nuestro planeta más lejano, que es Neptuno. Pero al ser 10 veces más grande que nuestro gigante gaseoso Júpiter, le permite tener temperaturas de hasta 1500 grados. Esto es extremadamente raro. Ya que por lo general, cuando se encuentran a esas distancias, se deberían encontrar a temperaturas frías, como las de Neptuno. A la fecha, no se tiene conocimiento suficiente para saber el porqué de estas características. Número 6. El planeta rosa. Así es, como lo dice su nombre, este planeta es de los más hermosos visualmente, ya que es una fiesta de colores. Conocido como GJ504, es un planeta que brilla en tonalidades rosas. Y al ser de reciente formación y tener una masa muy pequeña, algo muy raro para un exoplaneta, permite que por toda la actividad en formación, pareciera un arcoiris de rosas. Este planeta podría ser el favorito de muchos. Número 7. Infierno azul. Si combinas los vientos de Júpiter, el azul de Urano, el tamaño de la Tierra y la cercanía al Sol de Mercurio, como resultado tendrás a HD 189733b. Este es un planeta que aparte de ser gaseoso, es extremadamente caliente. Algo que sabemos que es muy raro, ya que los gigantes gaseosos por lo general tienen gran tamaño y se encuentran alejados de su estrella. Pero si esto no te dejó impresionado, ahora imagina que las nubes son de silicato y sodio, y a la temperatura que tienen de la estrella, eso convierte a la lluvia en cristal. Y no solo eso, sino que tampoco puedes esconderte, ya que al tener vientos de más de 7000 km por hora, el vidrio llueve por todos lados. Vaya fenómeno natural de ese planeta, pero aunque no lo creas, no tienes que irte tan lejos para admirar fenómenos de la naturaleza sumamente extraños, ya que también en la Tierra los hay, y muchos, pero eso es para otro video. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle click a la campanita. Hasta la próxima.